Chancho al palo, caja china, pachamanca, tanto por escoger que no sé por dónde empezar. Así que chicos, acompáñenme en ese mundo de las brazas. ¡Llegó la vaca, señores! ¡Llegó la vaca! La carne está lista, dorada por el fuego, sazonada con el humo de leños ardientes, que durante cuatro largas horas las dejaron crocantes. Han sido preparados dos meses antes de venir a Mixtura. Los hemos comprado en la parte andina de puro vacuno. Carne de vacuno y de vicuña, ambas cocidas a la brasa, son las primeras en ser visitadas y es que sus contundentes cortes las hacen las más reconocidas de Mixtura. A pocos metros, el oloroso humo de los barriles invade el aire, atrayendo a los comensales que esperan con ansias el cerdo al barril. Nosotros utilizamos panceta con un poco de hueso, que es la parte de las costillas del cerdo, que es la más sabrosa, y lo único que hacemos es echarle sal con un poco de pimienta y se va tal cual, el natural, se va al cilindro. Con cerveza refrescan la piel de este chanchito, que se cocinó por cinco horas ante la leña. Este es el chancho al palo, al estilo de Carlos Ramírez. Cuando ya prácticamente está el chancho, lo echamos con un poco de cerveza, que eso es lo que le da más jugoso el saldo. Macerado solo en sal y servido con carapulcra, esta otra versión de chancho al palo llega desde Guaral. Ve, este es el conciente de chancho al palo. ¿Qué cabeza de chancho? ¿Qué cabeza de chancho? ¿Cuántas cabezas de chancho están hervidas? Le pongo tres, cuatro cabezas de chancho por olla. Junto a ellos, otra sazón penetra la piel de cerdo. Es el crocante chancho al palo del restaurante Macatón. No tienen sillao, pero sí unos saborizantes que le dan un aroma y un gusto completamente diferente. El fuego promete seguir cociendo todos los sabores del chancho, aguardando por usted al borde del mar en Mistura. Estamos con Juan Pablo de Chacras. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la delicia que vemos aquí? Acá tenemos un lechoncito cilindrado con risotto de hongos de porcón. Es un arroz meloso de hongos de porcón. En realidad es un risotto. Por favor, con el jefe de cocina. ¿Qué él te puede explicar también? A ver, ¿cómo se hace este risotto? Para que lo vean todos, mira. Lo provocativo. Este es un simple aderezo de cebolla, ajo y pasta de ají amarillo. Que bien meloso. Está acompañado con lechón al cilindro. Acompañamos con un chutney de ají amarillo también. Que va muy bien con el lechoncito. Y ya, podemos degustar un excelente plato. Primera vez aquí en Mistura. ¿Y de dónde sale ese lechoncito de ese cilindro? A ver, muéstranos por acá. Tenemos un cilindro. A ver, para que lo abran y ustedes puedan ver lo provocativo que se ve desde que está en el cilindro. Ya tenemos acá los lechones ya listos. La piel bien crocante. ¿Provoca o no provoca, Mario? De todas maneras, ¿no? Y a ver, Juan Pablo, que nos cuente ya cuántos platos va vendiendo acá. ¿Cuánto es la porción, para empezar? La porción está de 16 soles. ¿Ya? Esa porción, esa cantidad. No sé si te gustaría probar. Claro, por supuesto que me gustaría probar. Estoy aquí esperando que nos inviten un poquito. El risotto me imagino que está buenísimo. ¿Cuántos platos ya va vendiendo? Bueno, son un promedio de 2.000 platos diarios. Tiene un promedio, ¿no? De mejores días. Este es ya el lechocito. A ver, lo va a cortar para que vean lo suavecito que se ve. Cuidado ahí. Ahí está. Ah, perdón. A ver, ¿cuánto tiempo usted ya está desde la mañanita? Me imagino, 4 o 5 de la mañana para que lo eche usted a punto cuando ya entre la clientela. Sí, efectivamente, desde las 6 de la mañana nuestros cocineros están trabajando y prendiendo los cilindros. Enséñalo, enséñalo ahí al público mientras que vas cortando. Bueno, estas son las tortillas. ¿Ya? Y a ver, córtalo un poquito. Ahí está, como ven, mira, la carnecita, la grasita. Es lo que le gusta a la gente y por eso todos vienen y hacen cola aquí. La especialidad es pasar del cilindro vertical a la parrilla para poder sellar la piel y que quede crocante como una galleta, como tú puedes ver. Claro. Y escucha este crocante. Ay, y escuchamos el crocante acá. No solamente se huele riquísimo, sino también se escucha provocativo y sabe, me imagino, buenísimo también. Bien, mientras voy probando el hinchocito, vamos a pasar también acá al vecino de Chacras, que es el famoso Pepe Warmi, que nos tiene el rey de Mistura, porque es el plato más vendido en esta feria. Y quiero que me sigan por aquí porque ya el señor Pepe Warmi me está esperando con el rico chancho al palo. A ver, ¿por qué es tan provocativo? ¿Por qué le gusta tanto a la gente? Porque tiene pues un pepecito demasiado crocante y nuevamente le invito a que después de la cerveza que le he echado, usted quiero que lo sienta pues en su lindo paladar y dígame usted, a ver. Es un manjar. Es un chancho al palo, pues como usted ve, bien preparado, bien cocinado, usted se da cuenta, mire. Y mire, rico se corta. Así es, lo que pasa es que preparamos lento, lo hacemos lento porque si lo agilizamos, automáticamente ponemos la carne dura, entonces el cliente no lo siente rico y no lo siente agradable. Por eso que trabajamos así lentamente. Acá tengo un equipo que es, que exclusivamente somos de Guaral, una familia de Guaral que es Ramadita Warmi de Pepe y Laura y la familia. Es un equipo excelente que le damos al cliente que sepa la calidad que tenemos nosotros. Y a ver, para que todos vean otra vez cómo es que usted sazona aquí al chanchito una cervecita, por favor, para que, porque no saben aquí del señor Pepe Warmi, su secreto es echarle una rica cerveza. Ahí está la cervecita, ¿eh? Claro, como debe ser. Ajá. Cada chanchito tiene que tener su cerveza para que le dé el toque de sabor, el toque, el toque crocante. Y el cliente, pues, se da cuenta y dice, no, pucha, yo hago cola en otro lugar y acá está la calidad, entonces corren acá y se vienen acá. Y tenemos una carapulca espectacular, un chicharrón de conejo que también va a salir ahorita, espectacular. Así que, por favor, le invito a pasar por acá, mire. Por supuesto, el chancho al palo viene acompañado de una riquísima carapulcra que ya está preparándose en estas ollas gigantes. Esta carapulca hierve 6, 7 horas y continúe hirviendo y seguimos preparando porque estamos obsequiando casi diario 200 kilos de carapulca que estamos obsequiando a los clientes. Así, también estamos regalando. Sí, lo chequemos a clientes, clientes que hay chanchito al palo, le ponemos su carapulcita de cortecilla, a ese cliente para llevarle, lo chequemos. Y los que quieran venir así el último día, ¿también va a haber yapa? También, también va a haber yapa. Y los primeros clientes que vayan, esto de acá, por ejemplo, es el chicharrón de conejo. Un chicharrón de conejo que ha entrado este año a Mistura para que se den cuenta de la calidad. Todo es a base de leña y aceite ahí. Qué rico se vea. A ver, saca un poquito para que la gente lo vea. Ahí está el chicharrón de conejo, ¿se da cuenta, no? Claro. Y esto es lo mismo que tú vendes ahí en Guaral. Lo mismo que yo vendo en Guaral. La diferencia es que, por ejemplo, este conejo que está ahí alcanza para 4 personas. Y solamente le vale 60 soles. Y viene acompañado con su arroz, su carapulca, su ensalada, su ají. Y gente que nos pide más carapulca, le osequemos la carapulca. Si nos pide más arroz, le osequemos el arroz, porque nosotros... Acá puede ser algo muy generoso. Claro, nuestra meta no es ganar cantidad de dinero. Nuestra meta es mantenernos siempre en un margen regular para poder promover más la gastronomía, ¿no? Entonces, nosotros, lo poquito, o sea, jalamos a nuestro cliente y siempre lo mantenemos. Ahora sí, por favor, sírvame una buena porción, así generosa, como usted sabe. Dar, mire, estas porciones cuestan solo 16 soles. Y por esta porción no saben las colas que hace la gente por comer al riquísimo Pepe Huarmi crocantísimo. Ya lo he probado. Así que doy fe de ello. Lo sigo probando. A ver, cuéntame usted, señor. ¿Cuánto? Está 16 soles, me dice. 16 soles, no nosotros. Cliente, cliente que nos pide más, a menos yo personalmente le echo su yapita y el cliente se va contento. A veces reniega, sí, pero ya señora, pa, pum, le pongo. Entonces, esa es la forma de yo ganarme a un cliente, tenerlo siempre al lado de nosotros, pues. Y ve la calidad, entonces, ese cliente a donde estemos nos busca. Claro, ya sabe. Entonces, tiene que buscar al señor Pepe Huarmi para que le dé su yapita. Estamos en Huaral, somos una familia de cuatro locales y nos encontramos en Huaral, así que cuatro amplios salones, tenemos un zoológico y tenemos cochera privada, así que van a pasar momentos agradables, sabrosos. Evelyn. Y nunca se van a olvidar y siempre van a estar con nosotros por la calidad y la sencilla que son. ¿Cuántos platos ya está vendiendo aquí en Mistura? Bueno, ahorita, hasta el día de ayer, he pasado lo del año pasado. O sea, hoy día y mañana, pienso, ya, pues es un boom para mí este año, ha sido un boom. Claro, porque les cuento que el plato, el chancho al palo, es el rey de Mistura, es el plato más vendido y, obviamente, el más rico también, porque, como te decía, las colas dan la vuelta aquí, ¿no? Es que la gente ve la calidad, ve la calidad, la sencillez del trabajo, o sea, ve cómo es, porque esto es un arte. Cualquiera no puede agarrar, poner 20, 30 chanchos, esto no es fácil, o sea, es un arte de gente preparada como la que tengo yo, un equipo bueno, como chicas, como primos, todos acá. Todos en familia. Todos somos una familia, entonces, venimos a promover nuestro producto, no a ganar plata, sino a enseñar al cliente que pruebe la calidad, como usted está viendo, y cómo trabajamos acá. Claro, a ver, puede cortar para que todos vean lo suavecito con lo que sale el chancho al palo. ¿Cuántos chanchos vemos aquí que se están cocinando? Acá tenemos 18 chanchos. Ya, 18 chanchos cocinándose y también suena crocante, ¿no? Evelyn. Ahí está. Nuevamente usted, mire, nuevamente usted. Y acá también está la carnecita, la carnecita. A nosotros nos gusta la grasita, ¿no? A los peronos les gusta eso. Parece mentira, muchas personas vienen solamente por el pellejo, dicen, no, a mí yo quiero que... El que suena, el que suena. Yo quiero la galletita, yo quiero la galletita, dice. Y ahí le damos, pues, ¿no? De todas maneras, el chancho tiene su carne, entonces tenemos que también ponerle su carne. Y la gente se va súper contenta, siempre queda agradecido y nos dice, señores, no se preocupe, la vamos a buscar en Guaral. Usted es una persona excelente. Tráeme para acá el conejo. ¿El conejo también sale acá en Mistura? Este año hemos traído el chicharrón de conejo. O sea, es el nuevo plato que ha entrado a Mistura este año. Ah, ahí está. Es la novedad, por favor, enséñale aquí a la cámara. Cuéntanos, cuéntanos cómo es el conejo. El chicharrón de conejo es un chicharrón agradable con harina. Tiene su yuquita frita, quiero que, por favor, también usted agarre y también pruebe la yuquita. Buenísimo, buenísimo. Lo que quiero es que pruebe el conejo. Pruebe el conejo. A ver, vamos a probar el conejo, si me disculpan, por favor. Tenemos que probarlo. Suavecito y buenísimo. Así es, el conejo es un conejo exquisito. Primera vez que entra a Mistura con el chicharrón de conejo, Pepe Guarmi, de la familia Guarmi de Guaral. Inclusivamente de Guaral. A ver, a ver si, Mario, ya te provocó. ¿Tienes alguna pregunta ahí? No, sí, Evelyn, de verdad, por favor, tráete dos kilos de ese chicharrón que estamos viendo. Tráete 35 yucas. Y si es posible, también dile al señor que, por favor, nos envíe todo eso al palo que tiene. Ahí veo y todas esas rejas que tiene ahí, por favor. Porque, de verdad, que nos han abierto el apetito. Los tuiteros están desesperados. También dice, ¿cómo nos van a abrir, pues, el apetito a estas horas con ese desayuno? Imagínate, qué rico desayuno. Claro, pues, imagínate, la gente está comiendo su pancito con mantequilla y estáis en un chicharronazo de ese tamaño. Imagínate, no, Evelyn. Tienes que traer algo por acá, ¿eh? Te cuento que el señor Pepe Guarmi ya notó tu pedido, ¿sí o no? Para Mario, especialmente. Efectivamente, aquí le vamos a mandar el chicharracito de conejo con el chachito del palo para que el hombre pruebe y después también a la distancia. Gracias. Y sepa lo que Pepe Guarmi también prepara para su paladar. Gracias. Ellos están trabajando, no pueden venir, pues, a Mistura, pero vamos a mandarle ahí su conejito. El conejito, ¿qué es la novedad? Así es, la novedad de Mistura este año. Entonces, aquí está, el conejo vuela también con el chancho del palo. Y que no se preocupe que vamos a invitar su chicharrón de conejo para que el hombre pueda probar y de repente en algún momento nos visiten en Guaral. Claro. A probar diferentes platos, como los conejos, los cuyes, el pato en ají, el seco de cabrito, el arroz con pato, los camarones, el chancho al palo. Infinidades de platos, ¿no? Y un saludo a la gente de Guaral que nos está viendo, que somos nosotros personas que levantamos el turismo en Guaral. Y así a la gente de Lima, de todo el mundo, que nos visiten en Guaral. Estamos en Guaral. Cuatro amplios locales para que puedan disfrutar los ricos platos que tenemos. A mí me gusta Guaral. 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 El chancho, pero hay que llevarle conejo porque no sabes lo que es. Yo lo acabo de probar y está buenísimo. Claro, me imagino. Bueno, entonces ya saben, aprovechen la penúltima fecha de Mistura, que está riquísimo, y tienen que pasar de todas maneras por aquí, por el chancho al palo, el lechón al cilindro, que ya los he probado, doy fe, de que están muy buenos. No se lo pierdan.